Buenas chicos y chicas y bienvenidos al capítulo número 15 de Room Hack Squad Bueno chicos, hoy vamos a hacer el mapa en el que vamos a aparecer tras la intro y en el que el antagonista o el amigo prepotente, el alumno prepotente tocará algo y iremos a parar a esta habitación Hoy vamos a preparar este mapa y lo vamos a dejar listo con todos los mini sprites y todo eso Así que voy a empezar por mapear, así que voy a empezar por mapear, vamos a ello Y bueno chicos, aquí tengo el tile agrado para el mapa, que sería como jeroglífico y os pongo a prueba, a ver si alguien es capaz de resolver lo que dice De todas formas voy a cambiar lo que dice en el juego, ¿vale? Esto quiere decir una cosa, pero en el juego pondré otra Así que a ver quién es el que tiene los huevos de adivinarlo Bueno chicos, voy a pasar a insertarlo Y bueno chicos, ya tengo acabado esto, ¿vale? Ya he acabado el mapa Y se me ha hecho un poco tarde, me tengo que ir a la playa Así que voy a dejar esto así Y supongo que mañana continuaremos o esta noche cuando vuelva Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Que le deis a like, si ha sido así, suscribáis y si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós